La verdad que es increíble y poder tener este tipo de espectáculos aquí en Pacheco con buena repercusión de público, así que estamos muy felices y ahora vamos a hablar con ellos, siempre invitándolos para que participen del programa de orquestas infantos-juveniles que tenemos, de las 5 orquestas e invitándolos para que den unas clínicas. El Mono ya estuvo en el Consejo Deliberante hace 2 años con los amigos del Chango al Chango Paseux y lo planteamos el sábado pasado, así que queremos hacer un campamento musical en la isla y vamos a invitar a los músicos famosos para que los chicos puedan compartir jornadas con ellos. Me siento contento, feliz aquí, vamos a transitar un poco por el repertorio del Perú, gente joven, por el repertorio de Bolivia, con otras gentes, contar un poco la historia de esta aparición en algún momento de un charango y un piano y lo que hace a las tradiciones y las costumbres, nada más que es esto. Yo creo que esto hay que continuarlo. A mí me parece que es natural que esto suceda y siempre hay que incentivarlo, siempre hay que echarle leña, echarle leña y hay que hacer cada día más, hay que hacer cada día más. Es importante que nosotros apoyemos, que el pueblo apoye todo este tipo de gestión. La idea es esa, siempre fue el objetivo de la Agencia de Cultura, abarcar a todos los públicos, todos los géneros del teatro, la música, la pintura, la lírica, bueno, este es uno de ellos y es el folclore nuestro, Argentina tiene un espacio. La verdad que contentísimo que la gente tenga respuestas para ello. Vamos a seguir con todo, falta todavía, no termino el año todavía, pero nos falta el Jazz y Blues que estamos cerrando en estos días, que va a ser en el Museo de la Reconquista, como siempre, muy contentos por la posibilidad que tenemos de desplegar un abanico cultural importante.